¿Cuántos mayores de 60 años cree usted que usan internet? Reportajes de Tele13 conoció a 5 rostros de la tercera edad que se sumaron a esta tecnología. Algunos cambiaron palillos de tejer y crucigramas por las redes sociales y aseguran que se sienten más conectados que nunca. El informe de Natalia López y Paulina Figueroa. Nacieron sin celulares, sin computadores y recién cumpliendo 50 o 60 años escucharon por primera vez la palabra internet. Aún así, nada menos que el 20% de quienes navegan por la red son adultos mayores. Para este grupo de personas, Facebook, Twitter y WhatsApp se hacen cada vez más familiares. ¿O no, Titania? Hola, chiquillos. Soy Titania, tengo 77 primaveras y me encanta whatsappiar. Mira la foto que quiere que me mande. Voy a sacar otra foto. Voy a gastar el rollo. Se ríe porque sabe que lo que dice es absurdo y también anticuado. Le costó, pero ya hace un año, Titania asegura que se peina con un whatsapp. Mándame un whatsapp cuando yo pegue. Y me va a contestar porque está en línea. Y también entiende el doble check azul o cómo enviar fotos y videos. Porque a sus 77 años, Titania no le hizo el quite. Y pese a sus dificultades, se subió al carro de la tecnología. Hoy es parte de los casi 8 millones de chilenos que tienen en su poder un teléfono inteligente. Y si le surge alguna duda, Titania la resuelve con su profesor particular. Juanpi, ven, ayúdame. Voy a sacar una foto y yo la voy a mandar. Y yo me tenía que decir cómo la tengo que mandar. Me acuerdo que una vez llegué y me decía así como... Oye, Juanpi, ¿cómo arreglo whatsapp? Y yo le decía, o sea, no le decía, pero era como que me daba risa, pero... No se dice whatsapp. Ella lo tiene claro porque whatsapp la acompaña. O más bien la lleva a todos los lugares donde tiene a su familia. A Tocopilla, Antofagasta, Copiapu y Viña del Mar. Ahí, por ejemplo, vive su hermana de 80 años. Y lejos de usar el teléfono fijo de la casa, ellas se comunican así. Carola, me están entrevistando porque quieren que yo reemplace a la tonca. ¿Viste? Se fue. Ahí me contestó, mira. Dile que tenía una hermana que necesita que la entrevisten también para que le busquen un amor. Yo me quedo con el polo y tú te quedas con el jamón. ¿Qué te parece? La jubilación, la viudez, las sensaciones de pérdida que se pueden producir en esta etapa pueden verse bastante moderadas por la posibilidad de tener mejores contactos sociales, posibilidad de conversar, tener grupos donde uno pueda sentirse más apoyado. Y efectivamente, según una investigación de la Universidad Católica, el uso de redes sociales en personas mayores está relacionado a una mejora en la sensación de felicidad. De hecho, según la encuesta nacional de acceso y uso de internet, el 30% de quienes usan la red lo hacen para informarse, hacer trámites o entretenerse. Sin el WhatsApp yo era dormilona, estaba acostadita, mirando tele, pero desde que tengo el WhatsApp yo me río, las chiquillas me cuentan cosas. La paso bien con los WhatsApp. Porque en resumidas cuentas, Titania está más comunicada con los suyos y de paso se siente más activa. Lo voy a mandar uno llorando porque llorona ella. Y yo soy alegre, así que lo voy a mandar dos alegres. Daniel Halpern es investigador de la Universidad Católica e hizo un estudio sobre la tercera edad y su relación con el mundo 2.0. Ve como algo favorable la incorporación de la tecnología en las generaciones más longevas, siempre y cuando la sepan usar. Pero por favor abuelito, abuelita, tenga lo siguiente en mente. Cuando acceda, sepa bien qué utilizar. Porque si por estar conectado con su nieta va a perder comunicación, o para la señora que si se junta a jugar cartas, ¿cierto? Por estar al final jugar en el computador solitario, va a dejar de jugar cartas con su amiga, la conexión interpersonal, sobre todo a su edad, es mucho más importante. ¿Le llegó el profesor a mi chat? Me siento motivado. ¿Cómo saludar a un amigo en Facebook? ¿Este que está en traje de baño también? No, 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 no. Aquí lo que menos existe es soledad. Altamirano, Araya, Calderón. Nunca pensaron que con canas y arrugas volverían a una sala de clases. La diferencia es que ahora no vienen por una nota o un título. Llegaron hasta aquí para aprender la red favorita por excelencia, Facebook. Claro, ¿cómo tenemos que compartir? Hoy día en nuestro estado vamos a poner cómo te sientes, cómo se sienten hoy día. ¿Se sienten con ánimo, con energía? ¿Cómo se sienten? Estupendo. Me siento muy contento ahora que el Canal 13 está grabando la clase. Les cuesta un poco, pero las ganas sobran. Tienen entre 60 y 93 años y todos forman parte del 53% de personas mayores que en Chile usan Facebook al menos media hora al día. Me cuesta porque a los viejitos ya les cuesta más que a las jóvenes. Mi nieto sabe más que yo. ¿Y su nieto le enseña? Tienen poca paciencia. Acá vos estás, no lees, lee, 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 dice. Yo creo que la persona cuando se atreve, y sobre todo cuando tiene un apoyo de la familia, un grupo, cuando se van a un grupo de personas mayores que aprenden a ocupar una tecnología, eso realmente es útil y ayuda mucho. Y cuando no está la paciencia de la familia, bienvenidos son los cursos. Eliana, por ejemplo, llega a clases de Facebook incluso con muletas. Ahora escriba qué está pensando. ¿Qué está pensando, Eliana? Yo estoy rey. Hola, soy Eliana. Tengo 93 años. Estoy en Facebook. ¿Face? ¿Le pusiste fase? Sí. ¡Buf! Ahí estoy yo, ¿ves? Si la edad estuviera en el alma, Eliana con suerte alcanzaría los 20. Su manejo en el computador es envidiable. Recién estaba chateando con Andrea, su profesora de Facebook. Hola, Andrea. ¿Cómo estás? Te quiero mucho. Mi amiga me dice, ¿cómo estás estudiando a esta edad? ¿Y por qué no? ¿Y si me gusta? ¿Y si tengo tiempo? ¿Y lo paso bien? Dice que hace 20 años le pidió a uno de sus nietos que le enseñara de computación, pero nunca la tomó en serio. Así que después de leer un aviso en el diario, se inscribió en estas clases. Hoy tiene un perfil en Facebook, más amigos y hasta un nickname, porque en la red ella ahora es Joya Eliana. No creo que tenga la edad que tengo. No me creo. Sinceramente, porque lo aprendo rápido. Me gusta. Y digo yo, ¿pero por qué he perdido tanto tiempo en no estudiar antes esto? Me gusta FaceSource. Ya que no, sí, Facebook es una de las aplicaciones más populares del mundo. Y en Chile, concretamente, el 83% la conoce. Aunque hay otra que no se queda atrás. Hola, soy Bernardo de la Masa, periodista, y a los 71 años estoy en YouTube. Se pone corbata, se maquilla, prepara la cámara y estudia lo que va a decir. Porque, pese a que no es lo mismo que la televisión, Bernardo de la Masa está al tanto del impacto de YouTube. 12.000 suscriptores en su canal y videos reproducidos más de 100.000 veces. Bernardo de la Masa.tv se convirtió en su nuevo trabajo, o mejor dicho, en su pasatiempo favorito después de su salida de la televisión. El de hoy es un adiós, por supuesto, emocionado, pero les prometo que no es triste. Es el final de una etapa y el comienzo de otra que enfrento con gran entusiasmo. Donde la tecnología ha sido la protagonista. Desde mi casita aquí en mi apartamento llegar a tanta gente es algo que me sorprende. Es simplemente algo que me golpea de alguna manera y me incentiva a seguir haciéndolo por mucho tiempo. Quiero iniciar este nuevo comentario destacando hechos que han ocurrido durante la última semana. Las últimas noticias que nos han llegado del presidente Donald Trump indican claramente lo que de alguna manera ya se podía prever. La tecnología cambia, pero la vocación se mantiene. Una vez a la semana, este legendario conductor de noticias sube sus comentarios a su canal de YouTube. Algo que a sus 71 años no presenta mayores complicaciones. Para mí, que soy un ciudadano que nació en 1940 y tanto, esto es mágico, es una magia. No puede ser como yo desde mi casa, puedo llegar al satélite y al satélite a todo el mundo, a todo el mundo, con un comentario que estoy haciendo aquí. En un segundo, yo aprieto un botón y llega a todas partes. Las pensiones son indignas, florece la corrupción, aumenta la violencia en Araucanía. Pero si nos comparamos con otros países, estamos bien o quizás estamos muy bien. Es sensacional. Yo amo esto. Yo me siento muy realizado como periodista de poder tener acceso a tanta gente y acceso para informarme y para informar o comentar. Me parece genial, Lomar. Bernardo es parte de los 11 millones de chilenos que se declara usuario de YouTube, una plataforma tan potente que le quitó espacio a la televisión. Por años, la única pantalla capaz de hipnotizarnos. Ahora vemos fotos y videos a cualquier hora del día. Un fenómeno global y donde Instagram también es protagonista. Pasó del anonimato a convertirse en la abuela más famosa de Argentina. Sus 45.000 seguidores en Instagram la llevaron incluso a la televisión. Y la abuela chicha tiene 90 años y es furor en la red social Instagram. Estamos hablando de la abuela chicha. ¿Cómo están las dos? Bienvenidas. Y cómo no, si con 90 años la chicha es usuaria activa en Internet. Llegó a Instagram de curiosa siguiendo los pasos de su nieta, quien hoy además es su asesora en la red social. Me gusta todo, me gusta ver las novedades que pasan por Instagram. Lo último siempre está ahí. Y ella también colabora con datos de su propia cosecha. La dejamos descansar un poquito y después la enroscamos así, como yo enrosqué. Y también saludos de cumpleaños o lo que le pidan sus nietitos, como le dice a sus seguidores que la acompañan en su rutina diaria con miles de likes. Llegó el día. Hay que temirse. Les cambiaría la vida, porque a mí me cambió la vida. Me da entusiasmo para vivir, para levantarme con alegría. Lo mismo siente Eduardo Murillo, quien a sus 75 años está en Twitter. Es como volver a navegar por el mundo. Así define su presencia en esta red social, donde Eduardo es más bien arroba ceferino machuca, con casi 5.500 seguidores y más de 37.000 comentarios. Aquí habla de todo, de política, actualidad e incluso cuenta chistes. Las redes sociales como que me ayudan a estar vigente en muchas cosas. Por eso puedo tener una ventana al mundo a través de las redes sociales. Por eso que tanto los hijos como mi señora me perdonan el estar metido en esta historia, que para mí ha sido mágico. Desde el 2010, Eduardo pasa horas sumergido en el mundo de Twitter. Aquí olvida los problemas que tiene para movilizarse, porque de cierta manera, gracias a esta red social, tiene el mundo frente a sus ojos. A sus 75 años, Twitter le permite conectarse y hacer su propia evaluación del Chile de esta generación. Tenemos una población demasiado criticona, por así decirlo, porque la palabra crítico les queda grande. Esa gente criticona en el sentido de decir cosas, apabullar a la gente, pero no plantear ni decir nada a cambio, no sugerir nada, no tener ideas para los cambios. Entonces yo trato de decir cosas que sí se pueden hacer. Eduardo siente que a través de Twitter aporta su granito de arena en esta sociedad más conectada y también fría, pero no por eso se siente jubilado de ella. De pronto me mareo, se pierde el equilibrio, no puedo caminar bien, tengo dolores en todo el cuerpo, pero esto me alegra, me alegra la vida. Puedo estar en comunicación con las personas y a mí lo que me encanta y me gusta es conocer personas. ¿Qué alaban sus comentarios o los hacen pedazos? Si finalmente de eso se trata las redes sociales, de comunicarse, compartir, de conectarse con el otro, sin barreras geográficas o limitaciones de tiempo. Yo soy un partidario que todo adulto mayor tiene que tener acceso a la tecnología. El tema central es cuándo ocuparla. Para coordinar, excelente. Si es que le va a influir, a incidir negativamente porque va a dejar de hacer una actividad offline, por quedarse ahí online y después no va a tener nada más que hacer, es negativo. Usen el WhatsApp, chiquilla, es muy bueno porque trabaja la mente. Aprende Facebook y que sea entretenido. Y llegar a tanta gente y recibir la opinión de tanta gente es genial. Que les digan a sus nietos que les enseñen, porque van a ver que les cambia la vida. Falta mejorar aspectos como mayor facilidad para quienes tienen problemas a la vista o con la movilidad de sus manos, pero es innegable que quienes ya están conectados se sienten más vivos que nunca.